Y aquí os voy a contar, este es uno de mis trucos, veis a estas dos personas que están aquí, son dos compañeros míos del ámbito, bueno, de lengua y de biología, que también dan clase en formación profesional. Y bueno, una de las tácticas que utilizo es decir que no puedo ir a, porque claro, esto es en el centro de inmigrantes y yo ese día pues no podía. Y además dije, es que no puedo, lo siento mucho, ¿me podéis hacer el favor de acompañar a los alumnos? Ellos van contando en qué consiste y ya cuando lleguéis y volvieron enganchadísimos y desde entonces empezaron a participar en la actividad. Es una forma, muchas veces no vemos, con esa obsesión que tenemos de cerrar la puerta, no vemos lo que hacen otros y no podemos dar ese paso del que yo hablaba al principio. Estos son los materiales que han elaborado los alumnos para dar clase de español. La reflexión sobre la lengua que han tenido que hacer ha sido brutal. Seguro que si yo lo hubiera dicho el primer día de curso, vamos a estudiar gramática, me hubieran dicho que la estudiará yo, que ellos no. Pero han tenido que elaborar ellos el manual, que reflexionar, que empezamos por las palabras, el femenino en español termina en A, siempre. Y a partir de ahí lo han hecho ellos todos. También con ayuda, porque claro, aquí siempre compartimos con ayuda de materiales. En ese caso hemos utilizado una guía muy útil del gobierno vasco, con pictogramas, que están muy bien. Y sobre todo ha sido, a mí esta foto me gusta mucho porque dice mucho. Ha servido para eliminar muchas barreras, muchos prejuicios y muchos de ellos siguen en contacto a través de las redes sociales. Bueno, lo hemos llevado a cabo mediante el aprendizaje servicio, es decir, hemos aprendido, pero además le hemos prestado un servicio a la comunidad. La evaluación la hemos hecho, bueno, hemos evaluado el aprendizaje, por supuesto, pero también hemos evaluado el servicio. Hemos hecho cuestionarios para las personas que estaban en la ONG que trabaja con inmigrantes, para las diferentes asociaciones, para que nos dijeran, para que evaluaran al alumnado y para que nos dieran propuestas de mejora para otros años. Y bueno, esto ya una vez que terminamos, la última fase es la de la comunicación. Y bueno, entre algunas alumnas, incluidas APSA, que es la alumna que habéis visto que salía en el vídeo, ella decía, es que yo cuando cuento las cosas, bueno, yo he puesto me emociono, no dijo exactamente me emociono, sino que dijo, me pongo nerviosa, pero eso nos hace aprender. Ponernos nerviosos y tener que contar algo delante de una cámara nos hace aprender. Y me decía, me siento poderosa. Eso me encantó. Si lo cuento, aprendo. Si lo cuento, ya desde el punto de vista del profesorado, si lo contamos, le damos importancia a lo que hacemos. Yo tengo compañeros que me dicen, es que tú lo cuentas todo, pero yo no. No, yo hago cosas, pero yo no. Es una manera de dar importancia. Bueno, cuando digo no, no es que lo diga, verás que yo intento decirle, ¿por qué no lo cuentas? Si lo cuentas, le das visibilidad y le das importancia a lo que haces, porque es muy importante. Y es muy importante sobre todo para el alumnado y para su familia. No os cuento la cara de la madre de Habsa cuando vio el vídeo. Está súper orgullosa. Y eso, bueno, el vídeo lo ha visto medio marrueco, claro, después de la madre porque se ha difundido. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que motiva al alumnado. La última parte de todo proyecto es la que se nos olvida siempre, que es esta, la de la comunicación. Es fundamental porque es la que retroalimenta y la que sirve de motivación para los diferentes proyectos. Aquí tenéis, pues, bueno, lo de contarlo no solamente, lo de emocionarse y ponerse nervioso no solo va con el alumnado, sino con el profesorado, porque aquí tengo a mi compañero Manolo, que lo pasó fatal. No estamos acostumbrados, no sé en otros países, pero yo veo que en España no estamos acostumbrados a comunicar. Lo pasamos muy mal. Yo cada vez que le digo a alguna compañera que intervenga en alguna entrevista o algún programa, empieza a sudar, empieza... No estamos muy acostumbrados. Esto es una asignatura pendiente que tenemos. Bueno, y después en prensa escrita también hemos tenido bastantes impactos. Y esta es nuestra página de Facebook, el blog.